5, 4, 3, 2, Carmel Cibolitas, estamos en un día especial de ajedrez, porque vamos, estamos grabando un sábado para publicar esto el domingo y miren, estamos reestructurando de nuevo el canal porque pues las actividades de diciembre han sido complicadas, hemos tenido trabajo ambos y bueno, Pontón tiene mucho trabajo en estas fechas también y entonces no nos hemos pedido reunir para grabar, pero próximamente ya vamos a regresar a la ajedrez en vivo y en directo, de todas maneras tenemos que cuidarnos, está la variante Omicron, la cepa Omicron ahora dando de qué hablar y bueno en este país parece que no pasa nada, pero no hay que dejar, no hay que bajar la guardia, hay que seguir usando cubrebocas, hay que lavarse las manos, hay que tratar de no estar con muchas personas, les sugiero que para este 24 estén con los más cercanos, pero no estén en una gran fiesta porque las posibilidades de contagio son más probables, entonces eso habría que tenerlo presente, ¿no? Entonces bueno, a partir de esa idea pues cuídense y bueno, por cierto me puse la tercera dosis de la vacuna, la de refuerzo y me hizo efecto y entonces he tenido dos días desde el jueves en la noche, viernes y sábado he estado en cama básicamente, hoy ya empecé a salir un poco, hoy es sábado, empecé a salir un poco pero estuve en cama porque me dolía el cuerpo, me sentía fatal, tenía temperatura, bueno, era un desastre y eso es reacción a la vacuna, ¿no? No me pasó con la Pfizer, que fuera que me pusieron pero con la AstraZeneca pues me pasó, ¿no? Cometí con Ricardo García, un fuerte maestro FIDE y me dijo que tuvo también la misma situación, así que, este, pues bueno, ya ahorita parece que ya pasó lo peor y ya me siento bien y ya las cosas ahí van poco a poco, pero bueno, este, por eso también ha sido muy irregular todo esto de grabar porque han pasado cosas que no esperaba yo, ¿no? Pero bueno, miren, lo que quiero mostrarles hoy para hablar un poco de ajedrez también es voy a ver unos patrones, que es el trabajo que he estado haciendo y que además me parece fundamental para el ajedrecista y bueno, este, la primera parte que voy a poner es la partida entre Carlsen y Karjakin del campeonato mundial de ajedrez Carlsen y Karjakin habían empatado en el match clásico, no sé si a 12 partidas, una cosa así habían ganado uno, cada uno había ganado una partida y en los desempates, en partidas rápidas Carlsen se demuestra bastante imbatible y bueno, pues este, eso fue lo que terminó pasando en esta partida y bueno, aquí Karjakin la última jugada que hizo fue dama a F2 amenazando mate aquí, pero aquí Carlsen jugó torre 8 jaque y el rey se quitó a H7 y acá fíjense, ahí les va el patrón, el patrón es una torre en la octava, una dama que entra a H6, una torre que puede entrar a F7 o a la séptima fila y un peón que le quita la casilla G6 y entonces la jugada que hizo Carlsen fue dama por H6 jaque y Karjakin vio un instante y dijo si rey por mate, porque el rey no se puede venir acá por el peón y si peón por torre por mate, Carlsen entonces encontró el patrón que era la torre, dar el mate con las dos torres con la dama acá ¿no? y esta casilla que no se puede, no se puede, no puede ir el rey contrario a esa casilla ¿no? pero casualmente en el año 79 en una partida un poco oscura o sea poco conocida entre Popov y Novo Pashín se jugó una posición muy parecida, bueno una posición muy parecida, no, fíjense esta posición, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene parecida esta posición con la partida que acabamos de ver de Carlsen-Karjakin? bueno, Novo Pashín, fíjense lo que ve, bueno, primero da jaque, este toma y le dan jaque y el rey se quita y ahora fíjense, la torre puede venir acá, la torre puede venir acá para estar en la séptima fila para dar mate, la dama puede venir acá y el rey no se puede escapar a esta casilla porque hay un peón acá y el rey no puede escapar a g6 porque está el peón que se convierte en una especie de traidor ¿no? y Novo Pashín encontró aquí la jugada, ya la vieron, ya saben que hay que jugar, pues sí ¿verdad? dama h6 jaque, si rey por esto es mate ¿no? y si peón por, torre por peón, bueno, va a ser mate en pocas ¿no? si juega el alfil me lo como, si juega el caballo me lo como, si juega la dama me lo como y da mate ¿no? entonces esa es la segunda partida, entonces fíjense cómo la situación es la misma, o sea, fíjense en esta posición, en la partida de Carlsen contra Karjakin, ahora fíjense en la partida Novo Pashín, ¿sí? las ideas siguen estando ahí presentes, fíjense cómo se ven igual aquí, no se puede escapar por esa casilla y finalmente en el año 2020, ¿sí? se jugó esta partida entre Carlsen, estábamos así, este, entre, entre Svitler y Carlsen, de un, de un torneo rápido y es increíble el ajedrez y por eso les digo, por eso se puede jugar al ajedrez porque existen estos patrones ¿no? bueno, Carlsen está defendiendo el peón para que no juegue un torre por peón, jaque pero miren, hay un jaque, el rey se viene para acá y ahora la torre puede entrar a la octava fila y no hay damas ¿no? pero hay este peón que le impide salir, ahora si le doy jaque y el rey se quita y torre por peón, jaque, si me lo come con el peón le doy torre mate, pero si me lo come con el rey cuando le de jaque se puede quitar acá, entonces Svitler lo ve, da jaque, se quita y acá no juega torre por peón porque torre por peón, rey por torre y se escapa entonces, pero juega F4 y después de F4 quiere decir que ya Svitler ha visto que ya se acabó la partida y además Carlsen no puede evitar de ninguna manera, no puede evitar torre por peón porque el problema está en que si pudiese jugar por ejemplo torre acá, bueno hay torre por peón mate entonces no puede evitar el sacrificio y entonces jugó un poco desesperado esta a ver si el otro lo había visto y Svitler remató con torre por peón y ahora si rey por torre, torre jaque y es mate ¿no? porque no viene acá por el peón no puede venir atrás por la torre y acá no puede por el peón y si juega peón por, curiosamente también esto es mate porque el rey no puede escapar a G6 ¿no? y todo lo demás está tomado ¿no? entonces fíjense cómo se repite la situación de la posición ¿no? en este caso un poco cambiada con respecto al patrón que vimos de Popop, Novo Pachín o Carlsen Karyakin pero de todas maneras lo que me parece muy interesante es que en ambos casos se observa que existe pues este básicamente el mismo patrón, las mismas ideas el ajedrez no es un juego de jugadas, es un juego de ideas y entonces las ideas se repiten y toman nuevas formas a veces, formas parecidas y eso es lo que hay que tener presente bueno, ahora ¿con qué quiero concluir? si ustedes quieren mejorar su ajedrez una de las cosas fundamentales, pero de veras fundamentales es hacer ejercicios de táctica si ustedes no pueden ver cómo se terminan las partidas que normalmente se termina por un truco táctico o por una maniobra táctica entonces normalmente pues no pueden jugar bien ¿no? tienen que estudiar muchas posiciones de táctica eso es lo que hace un jugador fuerte y ese trabajo de ver muchas posiciones de táctica ayudan a que ustedes poco a poco vayan teniendo más visión si les interesa les puedo mandar material para que trabajen en su táctica es muy importante para mejorar en ajedrez ver las jugadas si no hacen ejercicios de táctica ni crean que lo van a ver por ejemplo en la partida de Carlsen contra Karyakin que le sacrificó la dama que después se ve que en el 79 se había jugado una situación parecida yo no creo que Carlsen conociera la partida de Popov Novo Pachín y vio la jugada porque Carlsen tiene una serie de patrones en su cabeza y probablemente alguna vez había jugado esto ¿no? incluso en la partida que pierde contra Svidler probablemente él sabía que le iban a hacer el mismo patrón y además no puede evitarlo eso es lo peor del asunto ¿no? entonces eso hay que tenerlo muy presente hay que trabajar muy fuerte en eso miren nada más el resultado de trabajar en la táctica les voy a poner una última posición esta posición es de una parte que jugué por lichés y bueno voy a pasarla rápidamente no me interesa mucho lo que pasó aquí jugué esa, jugué la dama ahí y miren ese se enrojó y esa es una partida de un minuto y la pregunta es ¿qué debemos jugar con blancas? bueno podría uno pensar quizás hay que jugar la torre E1 atacando el alfil tengo calidad de ventaja me parece que estoy mejor ¿no? tengo un peón de más pero aquí hay una forma de rematar la partida y yo la vi instantáneamente ¿por qué la vi? porque he hecho muchos ejercicios de táctica a través de los años entonces de pronto apareció en mi cabeza el tema ¿no? y el tema es dama por F6 dama C6 jaque el rey no se puede quitar porque está el alfil tiene que jugar peón por y jaque mate moped ¿no? entonces fíjense como una partida que si yo no conozco el tema no sacrifico la dama porque vamos nunca lo he visto este pues pudo haber sido la partida hay muchas cosas que pueden haber pasado pero después de cuando tiene uno tiene esta posición y ha visto este tema muchas veces pues se encuentra inmediatamente cómo se gana la partida ¿no? entonces eso hay que tenerlo muy presente cuando se juega al ajedrez ¿no? y y bueno pues este es un ejemplo de pues del trabajo que uno hace en táctica ¿no? yo por ejemplo ahora no lo hago tanto porque pues bueno he tenido muchas ocupaciones en los últimos años que soy un poco retirado de los torneos pero cuando jugaba en torneos yo todas las noches hacía posiciones de táctica ¿no? y bueno eso no quiere decir que me voy a ser campeón del mundo y eso quiere decir que cuando tengo una posición de táctica espero que de tantos ejercicios al final del día puede encontrar la respuesta ¿no? a posiciones parecidas o conocidas ¿no? y el cerebro se encarga se encarga de hacer este catálogo de patrones que quien sabe cómo lo guarde y y de alguna manera encuentra las búsquedas correctas para encontrar cómo jugar a mí me sorprende un poco que en una partida de minuto yo cuando me jugué en Roque vi inmediatamente dama por peón dije ¡ah! caray ¿no? y me dio mucho gusto sacrificar la dama para dar mate ¿no? pero bueno bueno pues con eso termino lo único que les quiero decir es agradecer a todos en el canal a Pontón desde luego el trabajo que ha hecho es magnífico a los muchachos de Lomelink que han trabajado en el ajedrez Morsa 1.0 que está disponible en Lomelink ahí está el enlace en la descripción normalmente este es un bonito ajedrez de pues de torneo para ir a los torneos es de batalla ¿no? tiene peso está bonito es un ajedrez para toda la vida también ¿no? porque duran esas piezas pueden durar toda la vida y bueno de alguna manera los que ya lo adquirieron se habrán dado cuenta que queremos dignificar también un poquito el ajedrez ¿no? y bueno pues ahí está un ajedrez bonito bien trabajado y bueno a quien le interese pues estamos en épocas navideñas es buen momento para regalárselo a alguien ¿no? entonces en lomelink.com lo pueden conseguir bueno sin más por el momento gracias a todos ustedes gracias pontón gracias a al mismo youtube y a todos los que colaboran para que este canal siga y este pues con ustedes bueno nos vemos la próxima gracias a todos